Bien. Hoy quiero cantar las cosas que siento y que me hacen pensar. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies. No entiendo por qué el mundo que observo se canta en mis pies.